Al final no te llamé, di en que me enamoré de ti Siempre quise estar allí, pero nunca entendí por qué no fui Sabes que no te olvidé, es mi culpa ya lo sé, no lo puedo creer ¿Quién me dijo alguna vez? Digo la vas a perder, lo sé ¿Y en qué más dará lo que hubiera hecho para estar junto a ti? Nunca había sentido algo tan fuerte en mí Nunca he querido dejarte sola a ti Y aunque se va con frío, ¿dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? Te preguntarás por qué ese día no llegué, jamás Quizás esto sea el final, pero no puede acabar así Tan mal Sabes que no te olvidé, es mi culpa ya lo sé No lo puedo creer ¿Quién me dijo alguna vez? Digo la vas a perder, lo sé ¿Y qué más dará lo que hubiera hecho para estar junto a ti? Nunca había sentido algo tan fuerte en mí Nunca he querido dejarte sola allí En ese banco frío, contente conmigo Contente conmigo Al final lo te llamé, un día en que me enamoré de ti Puede que esto sea el final, pero no puede acabar así ¿Y qué más dará lo que hubiera hecho para estar junto a ti? Nunca había sentido algo tan fuerte en mí Nunca he querido dejarte sola allí Que ese banco frío, donde te conocí ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? Al final lo te llamé, un día en que me enamoré de ti Gracias por ver el video